Pluma, c-c-c-cumbianbero De Manuel Ciprés Y su club, Las Capodecitas ¡Cumbia! Noche de cumbia, Paja la que dure Yo la gozaré, Caramba, Es pura alegría Si me oyen gritando, Jeje, Es pura alegría Yo la gozaré, Caramba, Es pura alegría Yo la gozaré, Caramba, Es pura alegría Yo la gozaré, Caramba, Es pura alegría Se oyen los tambores por la madrugada Y los bailadores, caramba, mucho se entusiasma Oye de cumbiamba, no la olvidaré Porque con mi negra, caramba, mucho la goce 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 Porque con mi negra, caramba, mucho la goce